Bueno, y había mucha expectativa con lo que se iba a decidir en esta reunión que iba a mantener el gobernador Axel Kicillof con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, especialmente con los intendentes de la costa. Bueno, esa reunión duró aproximadamente dos horas. Finalmente se decidió que se van a intensificar los controles, pero que por ahora no va a haber restricciones. Sí, el gobernador Kicillof dijo que sobre este fin de semana va a haber una reunión con el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Allí van a evaluar el crecimiento de los casos ya con más resultados de lo que ha pasado en las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y sí, la semana que viene se va a decidir si va a haber otro tipo de restricciones. Por ahora se apela a la concientización y a intensificar en cada uno de los municipios los controles que se vienen realizando. Tocó 6.000, bajó a 1.000 y en las últimas semanas estamos en 3.000 casos diarios aproximadamente. Es decir, que se ha visto un crecimiento realmente preocupante, muy preocupante de casos en toda la provincia de Buenos Aires. De momento, como nuestro objetivo central es sostener todo lo que podamos, lo dijimos desde el primer día, la actividad, la producción, el trabajo, el turismo. Como ese es nuestro objetivo central, siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud, lo que hemos determinado es hoy y a partir de hoy poner muchísimo más énfasis en el cumplimiento de todas las medidas, todos los protocolos y todas las campañas de cuidado que tenemos en funcionamiento. Hemos tenido hoy recién una reunión con todos los intendentes, juntando eso y los datos que vamos a tener al término de esta semana, tomaremos las decisiones que tengan que ver con la situación epidemiológica. De momento, esto es un llamado en conjunto con los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires a un cumplimiento más estricto, porque sabemos que se relajó, un cumplimiento más estricto en defensa propia de cada una de las decisiones y de cada uno de los protocolos que ya están establecidos.